Los desafíos de la regulación y el cumplimiento de la seguridad de los datos son muy altos y mucho más en entornos financieros. De ello hablamos con Javier Sarchez Fuertes, Territory Sales Manager de Entrast, una compañía que ofrece seguridad para la identidad, los pagos y los datos y que cuenta con una amplia gama de ofertas en HSM, son módulos de seguridad de hardware, fruto de la compra de Encypher. Bienvenido Javier. Hola Rosalía, pues muchísimas gracias, encantado de volver a estar aquí con vosotros. Javier, las entidades financieras suelen estar más avanzadas que el resto del mercado en temas de seguridad. ¿Cómo habéis visto esta evolución desde Entrast o desde Encypher? Pues efectivamente Rosalía, llevo hasta la razón del mundo. Las compañías financieras seguramente por su naturaleza de negocio siempre han tenido que ser pioneras en cuanto al uso de medio de seguridad y en concreto en cuanto al uso de cifrado y del HSM, ¿no? Pero, ¿cómo lo vemos ahora? Vemos que esa actitud pionera la siguen manteniendo, la extienden a nuevos casos de uso dentro del mundo financiero. No ha quedado solamente reducida al mundo del medio de pago como tal, sino que también lo hacen factible en la protección de su PKI, en la protección de sus procesos de firma electrónica, de sus procesos de negocio, en la protección de cifras de bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Javier, se habla mucho de la seguridad de los datos de una manera genérica, pero hay un aspecto específico de la seguridad de los datos, que es la seguridad de los datos en reposo y que a veces pasa desapercibida. ¿Cuál es el reto en estos casos? Pues no es una pregunta menor la que haces, porque es verdad, las empresas en general y financieras en particular, pues invierten unas sumas de dinero tremendas, ¿no? En protección del entorno de red, en protección del endpoint, que hacen muy bien, pero es verdad que al dato tradicionalmente en general se le ha abandonado y el dato por sí mismo, pues, no puede defenderse, ¿no? El reto, evidentemente, está en identificar cuáles son aquellos datos que son críticos para un, en este caso, para un banco, para una entidad financiera y aplicar medidas de cifrado y, por supuesto, de protección de las claves, ¿no? Porque no olvidemos que tu política de cifrado es tan segura como la protección de tu clave, ¿no? Javier, el despliegue de servicios financieros sobre la blockchain, ¿qué retos de seguridad implica para la banca? Bueno, pues, no podemos olvidar que al final la adopción de esta nueva tecnología en el mundo de la banca, que sin duda tendrán que hacer y, de hecho, la están haciendo, implica una cosa importante, que es no perder la reputación que tiene un banco. Nosotros abandonamos nuestro dinero, lo dejamos nuestro dinero al banco porque confiamos en él, sin más, ¿no? Entonces, claro, la banca dice, oye, yo quiero subirme en el carro de la blockchain, pero lo tengo que hacer de forma segura y, si no, no merece la pena. Nosotros, al final, en blockchain, cada transacción que firmamos, perdón, cada transacción que tú mandas a un bloque, esa transacción va firmada y, como va firmada, yo soy de una clave y, como yo soy de una clave, pues, necesariamente debería haber un HSM. Nosotros, desde Entras, básicamente lo que proponemos es eso, ¿no? La protección de esas claves y de esos procesos de firma e, incluso, de consenso que se realicen de forma segura, ¿no? Mediante el uso de HSM. Ya, finalmente, ¿cuáles serían, Javier, tus recomendaciones para la seguridad de los entornos financieros? Pues, te diría que no solo para el mundo financiero, que también, pero en general, yo haría siempre, suelo hacer siempre la misma pregunta, cada vez que tengo la opción de sentarme con un cliente, con un integrador, ¿no? Para que traslade el mensaje. Al final, en las empresas se usan miles de claves, pero miles de claves, ¿no? Los servidores de aplicaciones, en los PCs, para procesos de firma electrónica, para firmar certificados, para cifrar. La pregunta es, ¿cómo proteges esas claves? Y, en concreto, en el sector financiero, preguntaría, por cierto, ¿cómo proteges la clave con la que firmas el código de tu app? No podemos olvidar que la app es el instrumento de relación entre el banco y nosotros. Y, bueno, extremar las medidas de seguridad en la app no es una cuestión menor. De hecho, es su principal herramienta de generación de negocio, la app. De tal manera que, si le dejaría esta pregunta, oye, ¿cómo proteges la clave con la que firmas el código de tu app? Bueno, pues no es mala pregunta, la verdad. Muchísimas gracias por todo, Javier. Nada. Rosalía, a vosotros, mil gracias, de verdad.